¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? Sí, no, de verdad, porque ya empiezas a bajar después. ¿Nos dan de comer aquí? Aquí comemos. Aquí comemos. Pasar y... ¡Oh! Se está haciendo una a una, como en el zoo. Nada, estas son de las que se mueven, estas fotos. ¿Ah, sí? Sí. Buenas, agotaditas estamos. Pues nada, no pasa nada. ¿Qué da cuánto? ¿Eh? Y ya todo viene tan fresco. No, cierro la marcha. ¡Esto es lo que sea. ¡Gracias! Gracias por ver el video.